Buenos días a todos. Hoy nos ocupa la clase de hiperplasia prostática benigna en esta nueva dinámica. La idea de esta clase originalmente es una clase de más interactiva y con idas y vueltas con ustedes, con los estudiantes, pero bueno, nos toca grabar y enviarlo bajo esta modalidad. Igualmente tendremos alguna oportunidad de intercambio sobre dudas o consultas que quieran realizarnos a cualquiera de los integrantes del servicio. Es una clase central en esto de la urología. Es una patología muy frecuente, es una de las patologías más frecuentes después de la litiasis, es lo que lleva a los pacientes a controles urológicos más frecuentemente. Tiene una importancia epidemiológica por esto que hablábamos, una elevada incidencia como vamos a ver a partir de los 40 años, un impacto en lo sanitario y en lo económico ni que hablar, ya que de todos los varones por encima de cierta edad, bueno, pueden requerir algún tipo de valoración, estudio o incluso tratamiento que podrá ser médico o quirúrgico y eso genera grandes gastos en el sistema sanitario. De la anatomía no nos vamos a explayar. Básicamente vamos a dividir la glándula prostática según la clasificación de magnil en una zona anterior, que es una zona predominantemente fibromuncular y esos son los conceptos que hay que retener en una zona central o urotelial que es periuretral, en una zona transicional que rodea la uretra prostática y esto es lo que debemos recordar, básicamente esta zona de transición que es asiento del tumor benigno más frecuente de próstata que es la hiperplasia prostática benigna y una zona periférica compuesta por asinos posterior y lateral que es la zona que nosotros podemos explorar en el examen físico mediante el tacto rectal y es esta zona periférica, a diferencia de la transicional donde predomina la hiperplasia, en esta última zona periférica predominan los tumores malignos de próstata, la adenocarcinoma de próstata y esa básicamente es la diferencia que ustedes tienen que tener. La zona anterior, fibromuscular por excelencia, no glandular, una zona central urotelial mínima pero una zona de transición que rodea la uretra, que da asiento a esta hiperplasia y que explica la presentación sintomática de esta hiperplasia y la zona periférica, asiento de los adenocarcinomas de próstata que explica lo tardío de la aparición de los síntomas en tumores de próstata avanzados. Estos son los esquemas de Magnil sobre los sectores o las zonas prostáticas y esto es más o menos el correlativo entre edad y volumen prostático. Para que ustedes tengan una noción, tiene un primer pico de crecimiento puberal y después a partir de los 40 años asistimos a este crecimiento o hiperplasia cuando nosotros hablamos de agrandamiento benigno de adenoma de próstata como vamos a ver más adelante, hablamos de un conjunto de cosas no solo de lo histológico de la glándula prostática y asistimos a este agrandamiento benigno o hiperplasia a partir de los 40 años. Esto que está puesto allí como a los 70 años un promedio de próstata de 30 o 60 gramos es variable, no hay una edad y un volumen prostático a partir de los 40 años donde nosotros podamos hablar de más agrandamiento o menos agrandamiento si sabemos que en una próstata habitualmente el peso glandular ronda los 20 o 25 gramos de ahí por encima hablamos de hiperplasia o agrandamiento prostático. El peso se duplica cada 4 a 5 años a partir de los 30 a 40 años y duplica llegando a una base y duplica cada 10 a partir de los 50 a 70 años. Eso es un aproximado, tampoco es una regla general. ¿Cuál es la función de la glándula prostática? Esto es básicamente lo que tienen que saber. La glándula prostática tiene la función de capacitar y dar poder fecundante al semen, la función de proteger es un filtro inmunológico que protege a los hombres de las infecciones urinarias como también es un filtro inmunológico y protege contra las infecciones ascendentes es en una etapa de la vida un factor que puede predisponer a tener infecciones urinarias en la medida que altere el flujo, el normal caudal de la orina es un elemento que puede predisponer a las infecciones urinarias y es la explicación de por qué los hombres después de determinada edad pueden estar predispuestos a tener infecciones urinarias como vamos a ver. La definición de hiperplasia prostática es esto que dice ahí arriba entidad anatomoclínica caracterizada por el aumento del volumen por una hiperplasia hablamos de hiperplasia y no hablamos de hipertrofia es decir, hablamos de aumento del número de células y no aumento del tamaño de las células presentes y esto se puede manifestar o no por la presencia de síntomas del tracto urinario inferior lo antiguamente llamado síndrome prostático que algunas escuelas retoman ya actualmente el término síndrome prostático o prostatismo bueno, hoy hablamos de síntomas del tracto urinario inferior o LUT en inglés que no especifica ni la causa ni el tipo solamente especifica síntomas del tracto urinario inferior que lo vamos a analizar en más detalle más adelante es la causa más frecuente de obstrucción urinaria baja en el hombre después de cierta edad como vemos aquí en cuanto a la incidencia y la prevalencia y esto era uno de los puntos importantes de la hiperplasia prostática a partir de los 40 a 10% de la población tiene hiperplasia prostática a los 60 a 50 y a los 80 a 90% esto quiere decir que a los 80 años el 90% de los hombres tendrá una cirugía o una intervención por su hiperplasia prostática no, hay un pool de pacientes que asisten a partir de los 40 años al crecimiento histológico de la glándula pero no es el 100% que va a presentar síntomas y de este porcentaje que presentará síntomas no todos van a requerir tratamiento médico y de estos que requieren tratamiento médico no todos requieren tratamiento quirúrgico pero sí tiene en el global de la población un alto impacto y la cirugía prostática por hiperplasia benigna es una cirugía frecuente en la dinámica urológica es la enfermedad más prevalente del hombre adulto y es un proceso, se considera normal es un proceso fisiológico en el envejecimiento masculino que se da por desbalances como vamos a ver más adelante en la conversión de testosterona a hidrotestosterona intragrandular en oposición a la disminución de los teneros de testosterona sistémico en cuanto a la incidencia de la hiperplasia es esta es mayor en raza negra y raza blanca que en asiáticos el 70% desarrollan síntomas y hasta el 2% de los pacientes que presentan un agrandamiento benigno van a presentar como manifestación clínica una retención retención de orina es el término esta podrá ser aguda o crónica pero una retención de orina el 75% de los pacientes sintomáticos a los 50 años requerirá atención médica y esto es un poco lo que conversamos previamente es decir, no todos los que tienen un agrandamiento volumétrico de la glándula prostática van a necesitar tratamiento médico y no todos estos que necesitan tratamiento médico van a requerir una cirugía de próstata pero al final el impacto es igualmente mayor dado que uno de cada cinco hombres sintomáticos van a terminar siendo operados por la próstata entonces este es el impacto epidemiológico y el impacto económico y sobre el sistema de salud de la patología prostática este es un concepto clínico que intenta demostrarles si bien es un es un concepto que puede llevar a alguna confusión y que puede ser complejo de entender cuando nosotros referimos al término hiperplasia prostática es esto que yo les decía que no no hablamos solamente del agrandamiento volumétrico no hablamos solamente de una situación histológica puntual de la glándula sino que hablamos de un conjunto de cosas un conjunto de síntomas un conjunto de alteraciones o difunciones que pueden sobrevenir de la glándula prostática si incluimos el agrandamiento histológico y entra también a jugar el parámetro obstructivo el conjunto de todo esto es a lo que nosotros a partir de ahora llamaremos hiperplasia o adenoma de próstata cuando nosotros consideremos un paciente entonces con esta patología vamos a tener que considerar al menos estos cuatro aspectos que no están presentes en todos los pacientes que predominará uno u otro pero que no podemos descartar el conjunto y como ustedes ven ahí va a haber un pool de pacientes que presente las cuatro alteraciones pero les repito adenoma de próstata o hiperplasia prostática deja a partir de este momento de ser un concepto netamente histológico para pasar a ser un concepto también funcional y un concepto también en cuanto a la repercusión vesical y la presencia de los síntomas el diagnóstico de obstrucción el diagnóstico de obstrucción se apoya en la clínica pero es de confirmación urodinámica ¿qué es el estudio urodinámico? el estudio urodinámico es un estudio de funcionalidad es decir donde nosotros evaluamos mediante la introducción de catéteres a nivel de la uretra en el caso del hombre la uretra masculina y catéteres a nivel rectal evaluamos cuál es la capacidad de la vejiga de cumplir su función de reservorio esto es tener la capacidad de aumentar grandes volúmenes sin elevar mayormente las presiones y cuál es la capacidad de esta vejiga de cumplir su función de bomba de la micción o su función de vaciado midiendo volúmenes y flujos versus tiempo nos permite allí sí hacer el diagnóstico de obstrucción y cuál es la diferencia entre la obstrucción clínica que nosotros podemos diagnosticar y el diagnóstico final urodinámico es que nosotros podemos estar frente a un paciente que tenga una repercusión de su chorro miccional que tenga un chorro débil que tenga una dificultad en iniciar la micción o en completar la micción y esto nos puede poner en la pista de una obstrucción de la uretra lo más frecuentemente vinculado al aumento volumétrico de la glándula prostática pero esto también son los mismos síntomas que presenta tal vez un paciente con una hipocontractibilidad del músculo de trusor es decir el paciente que no tiene esa vejiga la capacidad de bomba peristáltica de la micción por llamarlo de alguna manera va a tener también una repercusión del chorro miccional va a tener también un vaciado en completo de la vejiga es decir que ahí es donde se mezcla esto de la disfunción vesical y la obstrucción y es el estudio hidrodinámico quien realiza finalmente el diagnóstico de obstrucción o no todos los pacientes con hiperplasia prostática van a requerir un estudio hidrodinámico y la respuesta es sencilla y es no no todos los pacientes van a requerir un estudio hidrodinámico los estudios hidrodinámicos están planteados en aquellos pacientes donde bueno nosotros tenemos una sospecha elevada por alguno de los parámetros que manejamos en la clínica o la paraclínica habitual donde sospechamos una disfunción vesical y en esos pacientes sí está el estudio hidrodinámico indicado y es necesario hacerlo previo a cualquier maniobra médica o quirúrgica en cuanto a su hiperplasia prostática ¿sí? los conceptos entonces a retener y es un poquito lo que conversábamos hasta ahora no todas las hiperplasia sistológicas se acompañan de un aumento volumétrico y esto lo vemos muchas veces en pacientes que presentan síntomas y en la ecografía muestra glándulas de 20 25 gramos de 30 gramos a los 60 o 70 años sin embargo el paciente presenta los síntomas es ese conjunto de cuatro cosas que habíamos conversado que puede pesar más o menos el aumento volumétrico en general es lineal es decir a mayor volumen prostático mayor grado de obstrucción y es un tema solamente mecánico pero las próstatas pequeñas también pueden comportarse como obstructivas depende de muchas características como por ejemplo puede ser la conformación o la morfología de la glándula una glándula pequeña pero con un lóbulo medio muy obstructivo o con lo que llamamos nosotros un lóbulo comisural es decir una barrera que cierra el cuello de la vejiga y hay también un componente funcional muy importante que lo vamos a hablar cuando hablemos la parte de tratamiento que es un aumento del tono adrenérgico a nivel del músculo liso que es lo que genera los síntomas en pacientes sobre todo jóvenes con volúmenes prostáticos bajos por lo tanto el concepto es no todas las hiperplasias histológicas se acompañan de un aumento volumétrico es así no todos los aumentos de volumen producen obstrucción al flujo urinario esto también es cierto aunque también es cierto que a mayor volumen prostático mayor es la chance de que esa próstata genere algún tipo de repercusión sobre el flujo urinario y que los síntomas del tracto urinario inferior pueden estar presentes por otras causas y aquí entra a jugar un poquito el tema de la disfunción las disfunciones vesicales la misma repercusión o misma alteración sobre las características del vaciado pueden ser por fallo de la bomba peristáltica o por obstrucción o puede estar jugando ambos los síntomas del tracto urinario pueden no correlacionarse con el grado de agrandamiento histológico esto es un poquito mezcla los puntos 1 y 2 o sea que estrictamente los conceptos serían el 1 el 2 y el 3 la relación entre hiperprasia histológica clínicamente detectable y clínicamente sintomático es un poquito de esto que conversábamos es decir en la línea roja están todos los pacientes que presentan un agrandamiento histológico como ustedes ven de todos estos pacientes en la línea roja que presentan un agrandamiento volumétrico detectado por el tacto rectal o algún estudio de imagen no todos van a presentar un volumen aumentado por ejemplo en la ecografía y no todos se van a presentar sintomáticos es esto que hablábamos de que bueno a todos nos va a crecer la glándula prostática probablemente a partir de los 40 o 50 años no todos vamos a presentar ese agrandamiento clínico detectable en el examen físico no todos los que tengan la próstata grande van a presentar síntomas y no todos van a requerir tratamiento quirúrgico ¿sí? La teopatogenia es un poquito este desbalance y ese es el concepto que tienen que retener hay un desbalance entre los factores proapoptóticos y apoptóticos que lleva a este aumento del número y les recuerdo que el término correcto es hiperplasia y no es hipertrofia benigna de próstata hay un aumento del número de células por este desbalance apoptosis proapoptosis y sobre todo este desbalance se da por el aumento de la conversión de testosterona de hidrotestosterona que es el factor que lleva al número D y este desbalance está un poquito contrapuesto a lo que son los niveles de testosterona circulantes y a veces se ve en pacientes con disminución de los tenores de testosterona total término llamado antes hipogonadismo que tienen grandes volúmenes de próstata y uno dice bueno como un paciente que está convirtiendo testosterona de hidrotestosterona intraglandular y bueno hay una diferencia entre lo sistémico y lo que ocurre intraglandular esto es un poquito la etopatogenia testosterona de hidrotestosterona proliferación y diferenciación del tejido e inhibición de los mecanismos de apoptosis por lo tanto les repito hiperplasia en cuanto a la histología es una hiperplasia verdadera ya hicimos hincapié en el término hipertrofia células epiteliales y células estromales y aquí hay básicamente una diferencia normalmente en la glándula hay una proporción estromaglándula 2 a 1 y hay una diferencia entre estos pacientes que nosotros hablamos de pacientes jóvenes con próstatas pequeñas y sintomáticos versus el paciente añoso con próstata grande y oligosintomático y ahí los tratamientos van por distintos rumbos dado que esta próstata pequeña y obstructiva tal vez tenga un componente estromal muy fuerte y como componente estromal las fibras musculares lisas están con el tono agroenérgico aumentado y hay un componente funcional es decir la próstata es pequeña pero tiene las fibras musculares lisas muy tónicas y el tratamiento va más por un tratamiento funcional como pueden ser y ya introducimos los fármacos como pueden ser los alfabloqueantes que relajan esta musculatura lisa y no por otros fármacos como pueden ser los inhibidores de la 5-alfa reductasa que apuntan más a la detención del crecimiento o incluso a la disminución volumétrica de la glándula no, no hay un factor volumétrico que aporte demasiado en estos pacientes jóvenes sino que hay un factor funcional hablamos de una hiperplasia estromal versus una hiperplasia glandular ¿sí? esta es la anatomía patológica de esta hiperplasia que conversábamos con componentes mixtos y variables estromal y glandular y con una relación 2 a 1 que puede ir variando a medida que la glándula va creciendo ¿sí? la comprensión del tejido adyacente y la formación de una pseudo cápsula como en general ocurre en este tipo de tumores ¿sí? y esta relación estroma epitelio que va de 2 a 1 y que puede llegar a 5 a 1 3 a 1 4 a 1 dependiendo del volumen prostático ¿sí? y tal vez debería también ir en la parte de conceptos transmitidos pacientes jóvenes próstatas pequeñas predomina un componente estromal y pacientes jóvenes estamos hablando de pacientes por encima de los 40 a 45 años a eso referimos con pacientes jóvenes recuerden que la hiperplasia hablamos de esta hiperplasia histológica a partir de esta edad cuando nosotros tenemos un paciente por debajo de los 40 a 45 años que presenta síntomas del tracto urinario inferior tenemos que recordar esas cuatro burbujas que se mezclan y probablemente el componente sintomático o el componente obstructivo clínico viene dado más por alguna otra cosa que no es la hiperplasia prostática benigna y debemos así sospechar en los individuos añosos prostatas más volumétricas predomina el componente del andular y el tratamiento va a ir dirigido a ese componente del andular la fisiopatología la fisiopatología es la explicación de los síntomas los síntomas del tracto urinario inferior están dados por una obstrucción al flujo de orina normal por una reacción del detrusor y aquí pueden sobrevenir los síntomas irritativos o síntomas obstructivos los cambios neuronales generados por la obstrucción esto es un poquito la remodelación del músculo del detrusor el aumento del tono adrenérgico que se genera vinculado a la obstrucción crónica y al aumento del esfuerzo por así decirlo de ese músculo liso para el vaciado vesical por lo tanto la obstrucción tiene dos componentes fundamentales uno mecánico o estático que es esto que hablábamos esta hiperplasia glandular si uno quiere grandes volúmenes prostáticos que ofician de factor obstructivo mecánico claro y hay un factor dinámico que predomina en los hombres jóvenes con prostatas pequeñas con componente estromal claro que es el factor funcional que es el factor de aumento del tono adrenérgico y que es el factor al cual apuntamos en los pacientes con adenomas pequeños las etapas anatomofisiológicas y esto es común para otros terrenos como el cardíaco o el pulmonar primero se genera secundario la obstrucción una primera etapa compensatoria que es una etapa compensatoria es una etapa donde el detrusor tiene la posibilidad de hipertrofiar sus fibras musculares y permitir un correcto vaciado de la vejiga a expensas de un aumento de la presión intravesical esto es una primera etapa compensatoria donde el paciente desde el punto de vista clínico es un paciente que no presenta síntomas pero que ya se puede esgozar un aumento sutil del espesor de las paredes de la vejiga donde ya puede haber algunos grados de remodelación vesical como la trabeculización la generación de pseudo divertículos y ya empiezan a ocurrir estos cambios de fibrosis y alteración en la inervación vesical por lo que los pacientes en esta etapa pueden presentar flujos urinarios correctos adecuados para su edad pero pueden consultar sobre todo por síntomas irritativos y en general estos síntomas irritativos son mucho más molestos que los síntomas obstructivos donde el paciente asista a este evolutivo de sus síntomas obstructivos en el correr de muchos años y tiene la capacidad de compensar o acostumbrarse a estos síntomas distintos son los síntomas irritativos el paciente tiene urgencia tiene que sus actividades sociales se ven repercutidas por esta necesidad imperiosa de ir al baño e incluso algunos pacientes tienen incontinencia de orina por urgencia es decir cuando se desencadena la contracción involuntaria de la vejiga no son capaces de contener esa embestida por así decirlo o ese aumento abrupto de las presiones intravesicales y tienen fugas o pérdidas de orinas variables y por lo tanto son los síntomas que más molestan al paciente y son síntomas que uno puede pensar de primera mano que bueno que no son síntomas obstructivos sino que son más síntomas irritativos pero estos síntomas están explicados por esta obstrucción compensada del aparato urinario un buen flujo de orina pero mucho componente irritativo ahí en esa etapa por supuesto los diagnósticos diferenciales son muchos esta clase específica referida a hiperplasia prostática y de ahí va la explicación por la hiperplasia prostática pero diagnósticos diferenciales muchos y fundamentales segunda etapa cuando nosotros hablamos de un término de distendido vesical que es un término de uso clínico es un término que yo no sé si está referido o descripto en la bibliografía más allá de un término cualitativo de algo cualitativo que es cuando la vejiga se descompensa cuando ya esta capacidad o esta hipertrofia prostática hiperplasia prostática no no logra ser este compensada por la vejiga la vejiga empieza a comportarse como una vejiga retencionista donde aumenta y trabaja mayores volúmenes donde la fracción de vaciado es menor por lo tanto ya empieza a aparecer un recibo postmiccional en general en esta etapa es donde la etapa de distendido vesical vendría a ser la etapa final de este segundo periodo en esta segunda etapa puede haber una fase de no distendido vesical es decir los volúmenes vesicales están normales pero sí haber un residual pacientes que tienen volúmenes premixionales de 350 450 pero que asisten a la presencia de un residuo vesical postmicción la mayoría de las veces medido por ecografía de más del 10% del premixional y ahí es cuando hablamos nosotros de residuo postmiccional de no ser resuelta la distensión vesical con un detrusor perdón hipocontractil en la etapa final de distendido vesical bueno asistimos y pasamos automáticamente a la tercera etapa que también es un término cualitativo de distendido urinario ¿a qué nos referimos cuando hablamos de distendido urinario? bueno hablamos a esa distensión vesical que vence los mecanismos antirreflujo y que distiende todo el aparato urinario es decir presenta una vejiga de paredes finas con un gran volumen un distendido vesical y presenta una uretero hidronefrosis bilateral ¿cuál es la última etapa de este tercer periodo? en la nefropatía tubo-interticial o nefropatía obstructiva con repercusión irreversible estos son los tres factores que conversábamos el mecánico el activo o el dinámico y el factor vesical el factor mecánico y volvemos a hacer hincapié en eso bueno glándula prostática aumentada de tamaño vaciado incorrecto aumento de las presiones intravesicales distensión de la vejiga aumento volumétrico de la vejiga normalmente 350 450 bueno asistimos a vejigas de 900 1000 en general por encima de los 800 hablamos de distendido vesical y la otra etapa es cuando este aumento volumétrico y aumento de las presiones vence los mecanismos antirreflujo esta orina y el aparato urinario se vuelve todo un continuo y genera esta ureta hidronefrosis retrograda esto es el efecto dinámico y esto es la presencia de receptores alfa 1 sobre todo a nivel de la uretra prostática pero también hay alfa 1 receptores a nivel del músculo detrusor y este es el punto de que dirige el punto target del tratamiento de la hiperplasia cuando nosotros necesitamos compensar este mecanismo funcional es decir hay un aumento del número de receptores de alfa receptores que junto con un aumento del tono adrenérgico genera la contracción de la fibra muscular lisa como ustedes ven estos receptores predominan a nivel de la uretra prostática cuello de la vejiga pero también están en el detrusor entonces el bloqueo de estas terminales mediante la medicación normalmente el fusosina terasosina tamsulosina lo que hace es que ese músculo liso se relaje y permitir un mejor vaciado vesical eso es el uso de los alfabloquiantes también porque es importante que estén detallados que los alfa 1 están a nivel del músculo de trusor porque son fármacos que ustedes usarán también como parte del tratamiento médico expulsivo en la obstrucción por cálculos son fármacos que también afectan y relajan el músculo liso a nivel ureteral distal y que podrían favorecer el pasaje o la expulsión de una litiasis en el contexto de un cólico neprítico de ciertas características antes síndrome prostático ahora síntomas del tracto urinario inferior y esto ya como todo en medicina cambió ya hay algunas escuelas que retoman el término prostatismo para diferenciarlo de síntomas del tracto urinario inferior de otra causa pero bueno básicamente síntomas vinculados al llenado irritativos y síntomas vinculados al vaciado u obstructivos y ahí en hiperplasia hay también un mix es decir un paciente obstruido puede presentar síntomas irritativos y un paciente que no esté obstruido puede presentar síntomas obstructivos cuando estamos frente a una disfunción vesical por ejemplo una alteración neurogénica de su vejiga presenta los síntomas obstructivos pero no presenta estrictamente una obstrucción por urodinamia ¿cuáles son los síntomas de mora para iniciar la micción? y ahí hablamos o definimos el término disuria como la alteración en el libre flujo de orina y disuria es un término que habitualmente usamos de forma indistinta como síntoma irritativo o obstructivo decimos disuria y entendemos dolor y ardor al orinar o decimos disuria y entendemos un chorro fino una dificultad una necesidad de hacer fuerza del paciente para vaciar y el término que encontramos para aclarar o diferenciar esas dos situaciones es referirnos al término disuria como un término o un síntoma netamente obstructivo la dificultad para el vaciado y cuando esta dificultad para el vaciado se da por dolor o ardor por ejemplo en el contexto de una infección urinaria le agregamos al término disuria urente es decir decimos hablamos de disuria urente cuando la dificultad del vaciado viene vinculada a la presencia de dolor y hablamos de disuria en cualquiera de los tiempos de la micción inicial final o de toda la micción en general el término disuria inicial bueno a nosotros nos inclina el panorama para la hiperplasia prostática es decir el paciente tiene una demora en el inicio del vaciado de la vejiga que tiene una explicación en el aumento del tono adrenérgico en la demora de la relajación de ese músculo liso a nivel prostático que luego el paciente después de unos segundos y después de algunas maniobras puede vencer y ahí comienza la micción es muy característico que el paciente diga tengo que estar unos segundos o tengo que estar unos instantes o tengo que hacer un poquito de fuerza para empezar a orinar y en el correr del orinar mejora la calidad del chorro de orina el chorro débil entre cortado e intermitente en dos o tres tiempos esto ya es raro esto ya las micciones en dos tiempos en general hablamos de pacientes de extendidos vesicales o pacientes con pseudo divertículos gigantes donde una primer micción vacía parcialmente la vejiga y una segunda micción vacía el divertículo en la vejiga y así se genera este segundo tiempo o segunda micción una micción prolongada esto es un tema de volumen tiempo necesitamos vaciar el mismo volumen pero estando obstruido por lo tanto nos va a llevar más tiempo la sensación de vacío incompleto es una situación donde el paciente bueno siente que no termina de vaciar la vejiga que la vejiga queda con esa esa sensación tenésmica esa necesidad a los pocos minutos de volver o queda muchas veces adopta posiciones de micción por ejemplo sentado para poder prolongar la micción y terminar de saciar ese deseo miccional orina por rebosamiento llamado o incluido en algún momento dentro de los términos incontinencia de orina es ese distendido vesical que pierde orina continua es ese paciente añoso que en algún momento inicia una incontinencia de orina y en esto es lo que al menos en lo personal aconsejo pensar paciente hombre añoso que en algún momento tiene incontinencia de orina bueno pensar en la posibilidad al menos de que este paciente sea un distendido vesical que no tenga una incontinencia de orina para usar fármacos por ejemplo anticolinérgicos y que en realidad lo que estamos asistiendo es a una etapa avanzada de una obstrucción urinaria y el tratamiento tiene que ir dirigido y puntual en general estos pacientes con micciones por rebosamiento tienen la palpación del hipogastro un globo vesical claro un globo vesical bien tolerado globos vesicales que superan o llegan por debajo de la cicatriz umbilical son etapas de retención crónica incompleta de orina que nosotros llamamos y después está la retención de orina quitemos el término agudo podrá ser agudo podrá ser crónica podrá ser completa o no pero la retención de orina es una forma de presentación de este hiperplasia los síntomas de llenado la poliakuria es decir micciones repetidas y de bajo volumen esto puede ser un síntoma irritativo de llenado ponga en el contexto de una infección urinaria paciente con una inestabilidad vesical y necesita repetidamente ir al baño a orinar pero también ponga en un contexto obstructivo el paciente con un vaciado vesical totalmente patológico o alterado y que necesita vaciar y vacía pocos volúmenes y continuamente tiene su vejiga llena de orina también la poliakuria es un síntoma obstructivo por tanto la urgencia miccional es decir la necesidad imperiosa cuando se desencadena el deseo de orinar de ir al baño y orinar la incontinencia por urgencia cuando el paciente después de asistir a la urgencia no llega al baño y pierde orina la nicturia o nocturia que es la necesidad de orinar más de una vez en la noche las molestias suprapúbicas en general son molestias vagas dado por disconforto por sensación de ocupación a veces también por dolor ¿cuáles son las complicaciones? básicamente las complicaciones y hace unos años las indicaciones de cirugía prostática el residuo vesical la presencia de litiasis vesicales cuando hay litiasis a nivel de la vejiga que no son secundarias a una excursión reciente por una uropatía obstructiva alta nosotros pensar en éstasis de orina pensar en vaciado anómalo y debemos descartar obstrucción la presencia de infecciones por esto que conversábamos la próstata como filtro inmunológico como barrera a la infección retrógrada a la llegada retrógrada de las bacterias pero también como factor obstructivo que altera el flujo de orina altera el normal barrido bacteriano y predispone a las infecciones urinarias la presencia de divertículos es decir un remodelado vesical segunda etapa de la uropatía obstructiva la presencia de sangrados estos adenomas sangran los adenomas de próstata son la causa más frecuente de sangrado siempre frente a hematurias se impone la necesidad de estudio del aparato urinario todo pero sabemos que la hiperplasia es la causa más frecuente estos adenomas en general tienen esta neovascularización son adenomas congestivos con cierta fragilidad capilar y tendencia al sangrado la retención es aguda o crónica y la insuficiencia renal como última etapa diagnóstico diagnóstico clínico síntomas índice de síntomas prostáticos o score de síntomas prostáticos es una herramienta válida aún que nos permite básicamente nos permite poner al paciente en algún número o en algún escalón que nos permite evaluar un ítem que es importante y que fue agregado al IPSS que es la afectación de la calidad de vida de sus síntomas hay pacientes donde sus síntomas no afectan la calidad de vida y en la medida que no generen repercusiones o pueden mantenerse en vigilancia exentos de algún tipo de tratamiento y tal vez esos mismos síntomas puestos en tal vez dos o tres misiones en la noche puestos en un paciente que tiene trastornos del sueño problemas para conciliar el sueño con una actividad laboral cargada durante el día realmente pesa distinto en la afectación esta de la calidad de vida entonces el SCOR nos da un diagnóstico de situación y nos permite comparar examen físico general neurológico recuerden la burbuja de disfunción vesical el examen de fosas lumbares el examen hipogástrico el examen de genitales y culmina con el tacto rectal en cuanto a la paraclínica bueno el examen de orina básico la posibilidad de ver elementos de función de lesión o de infección el urocultivo no es un examen de rutina en general se agrega a la solicitud del examen de orina todas las rutinas básicas y el PSA como bueno un poco la vedette de esta clase allí está las características de esta proteasa sérica que es específica del tejido prostático y que tiene una función específica y que nosotros usamos como marcador o screening de cáncer de próstata es el marcador o el método de screening de cáncer de próstata hace unos años surgen algunas guías o pautas o sugerencias que plantean la duda en cuanto a la relatividad del PSA en el screening eso está planteado tiene que estar planteado tiene que estar discutido con los pacientes lo que sabemos hoy es que después de la recomendación que surge hace unos años de no usar el PSA como método de screening aumenta y algunos trabajos muestran un aumento en la incidencia o en el diagnóstico de etapas más avanzadas de cáncer de próstata por lo tanto al día de hoy el PSA sigue siendo el método de screening más sensible no más específico de cáncer de próstata para clínica básica una flujometría es decir de la parte del estudio dinámico completo solamente la medición de las unidades de volumen tiempo es decir el paciente orina en un receptal que va unido a una computadora donde mide volumen en una escala de tiempo y calcula flujo en mililitros segundos el estudio dinámico cuando está indicado las medidas del residuo posmiccional y estas son extremadamente relativas e intentamos que sean los más confiables posibles el uso de la ecografía para evaluar todo el aparato urinario y la uretrocistoscopía con un rol acotado en la valoración habitual de la hiperplasia prostática esto es una imagen endoscópica de lo que vendría a ser una próstata donde en principio esos lóbulos no contactan habría que ver más arriba habría que ver el sector del lóbulo medio si hay un lóbulo medio prominente si hay un lóbulo comisural cuánto contactan estos lóbulos esto es un poquito lo que conversábamos al principio de evaluar la morfología de la glándula prostática y en cuanto al tratamiento breve hay un tratamiento en realidad hay otra pata de tratamiento que es el tratamiento higiénico si uno quiere de la micción que es el de restringir los líquidos sobre todo en la tarde tarde noche redistribuir los líquidos es el término con una restricción hídrica previo al descanso nocturno si el síntoma que presenta el paciente es la nocturia frente a pacientes que presentan una urgencia sensorial como síntoma irritativo bueno puede ser también la conducta frente a los eventos que desencadenan la urgencia sensorial bueno intentar que el paciente se enfrente a esas situaciones con la vejiga lo más vacía posible no postergar micciones recordar cuáles son los alimentos que pueden actuar como irritantes o excitantes del músculo detrusor e intentar disminuirlos y después llegamos a la etapa de tratamiento médico o quirúrgico estos son un poco para que ustedes tengan una noción de todos los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos plantearnos frente a la presencia de síntomas del tracto urinario inferior cuando todos estos diagnósticos diferenciales están descartados hablamos entonces de síntomas del tracto urinario inferior vinculados a hiperplasia o adenoma de próstata pero todos estos diagnósticos y más deben estar descartados para nosotros poder usar el término hiperplasia muchas gracias espero que les haya servido la clase esperamos las dudas o las preguntas que ustedes tengan y esperamos poder tener alguna instancia si es por esta vía por esta vía pero con todos ustedes conectados para evacuar dudas o preguntas de parte del servicio son bienvenidos en la dinámica que se fije para evacuar dudas o para venir a conocer el servicio o para en la medida de lo posible en la medida que la emergencia sanitaria lo lo permite o para la